Miguel trató de disputar la herencia que Tomasa dejó a Isabel sin éxito, ya que Tomasa dejó todos sus bienes a los gemelitos con apego a la ley. Ahora Isabel nos cuenta que ha donado las antigüedades históricas de Tomasa a un museo oficial, donde son admiradas y estudiadas por mucha gente. Y los gemelitos desean estudiar historia cuando sean grandes. Un recién nacido es un ser indefenso, incapaz de sobrevivir por sí mismo. Vamos a ver el caso que nos envía Ofelia. ¿Me acompaña? ¡Ester! 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 Bueno, ¿dónde se mete esta mujer en las mañanas, en la tarde, a media tarde, en la noche, a medianoche? Es que no puede ser. ¡Ester! 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 Buenos días, señora. ¡Ay, buenos días, Guma, el signo! ¿No sabes dónde se metió Ester? No, señora. Hoy sí no la he visto para nada. ¡Ay, Dios mío! Mira, hazme un favor, ve a su cuarto a ver si están sus cosas. Sí, señor. ¿Eh? ¡Ester! ¡Ester! Esta vieja se fue sin avisar. ¡Qué bárbara! No dejó ni un perfil. Bueno, ¿y para qué hacer cosas? Te voy a llamar a la agencia de colocaciones otra vez. Pues sí, ahí ya ve que rapidito le consiguen otra muchacha. Ya no haga coraje. No, no, no. Por aquí tenía yo el teléfono. No lo viste. Allá está arriba. Ah, ya. Ah, sí. Sí, y la tarjeta. La tarjeta, aquí está. Ay, mira, tú no traje mis lentes, pero le veo bien a ver una, dos. Así es. Dios, sí. Sí, buenos días. Habla la señora Belandía. Sí, fíjese usted, se me fue la muchacha que trabajaba conmigo. Me urge, me urge que me manden una. Necesito que haga, pues, de todo un poco, ya sabe. No, no, no. Yo vivo sola. Ah, sí, perfecto. Sí. No, no, no. Es que la necesito ahora mismo. Mire usted, puedo mandar a mi chofer a recogerla. En media hora estará ahí. Buenas. Buenas. Este, vengo de parte de la señora Belandía. Ah, sí. Acabo de hablar con ella. Juana. Juana, ven, por favor. Dígame. El joven te va a llevar a casa de la señora Belandía. No, yo por mí me la llevo hasta el altar. ¿Las cartas de recomendación? Sí, es esta. Ah, muchas gracias. ¿Ya es todo? Sí. Vamos. Juana, ¿verdad? Sí. Qué bonita. No, la señora es bien buena gente, ya vas a ver. Híjole, está retelegante por aquí. Sí. Aquí vive pura gente bien rica. Sí, oye, qué casotas. ¿A poco sí de grande es la casa de la señora? Pues sí, sí está grande, porque te digo que no, sí, sí. Está grandota. Ay, pero pues, ustedes ni se preocupen, mi alma. Para eso está aquí su mero, mero valedor. Cualquier cosa que se le ofrezca. De ese sosiego. Pásale. Pasa, pasa. Ahorita le aviso a la señora que ya estamos aquí. Está bien. Espérame. Ah, mire. Iba a buscarla. Sí. Señora, pues, mire, ella es Juana. Es la muchacha que mandaron de la agencia. Ajá. Bienvenida, Juanita. Gracias, señora. Te dieron la carta de recomendación. Ah, sí, aquí está, qué bueno. Mira, por favor, muéstrale a Juana dónde está su cuarto, ¿eh? Sí, señora. Con permiso. ¿Y te instalas, Juanita? Sí, señora. Por favor. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Pues este va a ser tu cuarto. ¿Cómo lo ves? Re bien. Ayer mi pueblo dormía en un petate en el suelo. No, pues aquí vas a dormir. Mira. En una camota bien cómoda. Ven. Dale, ven a probarla. Ay, 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 acércate, hombre. No muerdo. No, yo mejor me voy a ir a la cocina a trabajar con la señora. Sí me gustan, marijajos, los condenados. ¿Qué? 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 Ay, Gumercindo, me voy a ir a la cocina. Ay, guay. Ay, guay. Ya, la doy la patruna, no. No, 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 no. Porque te amo. Te amo. Buenos días. ¿Te hago su juguito, señora? Por favor. Gumercindo, ¿ya lavaste el coche? Sí. Bueno, un poco vine por la cubeta, nada más y ya. Ponte a trabajar. Sí, señora, con permiso. Gumercindo. Sí, señora, señora. ¿Y la cubeta? ¿Allá afuera? Allá afuera. Bueno. ¿Qué quiere que haga de comer, señora? Nada. No voy a comer aquí. Y lleva mi jugo a mi recámara, por favor. Voy a acabar de arreglarme, ¿eh? Sí, señora. ¿Juana? Ay, señora, me asustó. Yo ya sé lo que está pasando entre Gumercindo y tú, ¿eh? Yo no me puedo meter en sus vidas porque no me incumben. Lo que sí es de mi incumbencia es lo que pase en esta casa. No quiero volver a ver en mi casa otra escenita como la que vi hoy, te lo advierto. Sí, señora, es que no voy a volver a pasar. Lo que tú hagas allá afuera es problema tuyo. Pero esta casa la respetas. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, muy claro. ¡Juana! ¡Juana! Aquí ando. ¿Dónde andas? ¿Se puede pasar? Pues, pásale. Permíteme, por favor. ¡No, no, no! ¡Vate para allá! ¿Por qué? No seas de jeja. ¡Ven acá! Porque, pues, a ver, hoy en la mañana la señora me llamó la atención bien feo. ¿De veras? ¿Qué te dijo? Pues, me dijo que esta es su casa y que, que, pues, si estuviéramos afuera podemos hacer lo que sea, pero, pues, que la casa la respetemos. Ah, bueno, pues, vamos a respetarla, ¿no? ¡Gumercindo! ¿Es que no me estás huyendo? Está huyendo, pero ahorita la señora no está, no se va a enterar. Mira. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa carita? Pues, no sé, siento que... Pues, no sé si hicimos mal. Claro que no hicimos nada mal. ¿A poco te la pasaste mal? ¿Entonces? Pues, es que... Pues, no solo es eso. Yo nunca había estado con... con un hombre. Ya lo sé. ¿Crees que no me di cuenta? Pues, es que yo sé cómo son ustedes los hombres. Ay, ¿cómo somos? Yo sé que una vez que consiguen lo que quieren, se van. A ver, Mónica. No todos los hombres somos así. Yo no me voy a ir a ningún lado. ¿De veras? Por esta. Yo te quiero a la buena. Y te voy a cumplir. ¿De veras? Que sí. ¿Y nos vamos a casar? Bueno, no, tampoco es que ya tan rápido, ¿no? Entiéndeme, mi amor. Lo que pasa es que no tengo en dónde caerme muerto. Pues, menos voy a tener dónde formar una familia. Pero no te preocupes. No te voy a dejar votar. ¿Qué te pasa, Juana? No, nada, señora. ¿Cómo nada? A ver, ven. Ven. Mírame a los ojos. Tú estás embarazada, muchacha. No, no, señora. Yo, yo... Juana, no me vengas con historias. ¿Tú estás embarazada, hijita? Ay, conversindo. Mira nada más en la bronca que se fueron a meter. Pues sí, señora, pero usted me conoce desde hace años y bien sabe que soy derecho. Pues si la Juana está embarazada, pues ya ni modo, yo le cumplo. Ay, no entiendo. De veras que no entiendo. ¿Por qué habiendo tantos métodos anticonceptivos en esta época, hijita, las mujeres se siguen embarazando así como así? Sí, bueno, lo primero es saber si estás embarazada, aunque yo podría afirmar que sí, ¿eh? Comercindo, mañana mismo tú la llevas a que le hagan análisis, ¿eh? Sí, 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 yo la llevo. Y una cosa, ¿habían pensado en la posibilidad de que esto pasara? Pues, no, yo, yo no, no era verdad. Pues mira, ¿saben qué? Hay que empezar a pensar lo vivo el sindo. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a vivir? Pues, pues yo no puedo volver a mi pueblo porque mis papás me matan si se enteran que vine a la ciudad y fracasé. Mira, ¿sabes qué? Que no debería hacerlo, pero pues no los puedo dejar en la calle. Y si Juana está embarazada, ¿se puede quedar a vivir aquí? ¿De veras, señora? Pues sí. Ay, señora, usted sí que se va a ir al cielo con todo y zapatos. Ay, Comercindo, Comercindo, mira, la verdad es que yo debería de correrte. No, no. Pero no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Van a vivir aquí con todo y el bebé, mientras ustedes pues deciden qué hacer. Muchísimas gracias, señora querida, se lo pague. Bueno, ahora a trabajar, ¿eh? Mañana vamos a saber si tú estás esperando bebé o no. Ay, te vas a cuidar mucho. Sí, señora. Con cuidado. No quiero tener un ahijado enclenque, porque yo voy a ser madrina de esa criatura, ¿verdad? Claro que sí, patróncita. Sí, pues por supuesto. Ay, que Dios la bendiga. Ay, Dios la bendiga. Oye, yo nunca me imaginé que tú te ibas a quedar preñada. Pues yo tampoco. Yo pensé que la primera vez, pues uno no corría riesgo. Bueno, pues sí, pero ya vimos que no es así. Ya, pues ahora ya ni modo. ¿Ya ni modo? Pues eso suena muy feo. No, 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 no quiero decir ni modo de esos ni modos. Es un ni modo así de gusto de que vamos a tener un bebé. Ni modo. ¿De veras? Sí, mi amor, de veras. Pero, Juana, ya no deberías estar haciendo eso. Ayer vino la muchacha que contratamos de entrada por salida y quita... Sí, señora, pero la mera verdad es que no me gusta cómo hace el aseo. Bueno, si se le puede llamar así. Mira, nada más, dejó todo esto lleno de polvo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¿Estás bien? No, me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! Respira, hijita. ¡Ay! Tranquila. ¡Ay, ay! Pero respira. ¡Gumercindo! ¡Gumercindo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, señora? ¡Ay, tu mujer va a dar a luz! ¡Ay, ay, ay! Sí. ¡Gumercindo, llévala al hospital! Sí. Juana, vámonos. ¡Gumercindo, ayúdala! Ah, sí, señora. Perdón, es que me ganan los nombres. ¿Cómo la digo? Respira. 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 Respira y váyanse con cuidado, Gumercindo. Sí, señora. Sí, sí. Respira. Me avísase cuando haya noticias. Sí, señora. Ay, qué nervioso. Qué nervioso. Ay. Buenas, señora. ¡Ay! ¡Gumercindo! Juana, ¿cómo te sientes? Es bien, señora. Bueno, medio inflamado y adolorida, pero pues bien. ¿Puedo? Claro. Después de todo, usted es la madrina. Lo revisó bien el doctor, ¿no? Sí. 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 ¿Por qué? Pues es que le estoy viendo los ojitos muy rasgados. Y qué, eso es malo, ¿qué? Pues no, 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 no es que sea malo, es que hay un mal genético que se llama síndrome de Downey. Los niños con ese síndrome de Downey. Los niños con ese síndrome, pues tienen los ojitos muy rasgados. No, bueno, pero no nos adelantemos. Mañana mismo le hablo a mi primo, Patricia. Él es un espléndido pediatra y voy a pedir que venga a revisar al niño. Seguramente, pues, ¿sabes qué? Me, me, me he de estar imaginando cosas. ¿Qué es eso? Ay, qué bonito es todo el simonito. ¿Te está bien el bebé? Creo que mi prima tiene razón. Hay que hacerle unas pruebas, unos análisis para estar seguros. Pero, todo parece indicar que sí, tiene el síndrome de Downey. Y, bueno, es muy malo eso, Coco, ¿qué? Es un defecto genético. El niño no va a ser un niño como todos los demás. No, ¿cómo va a ser? Sus facultades mentales están considerablemente disminuidas. ¿Un retrasado mental? ¿Mi hijo va a ser un retrasado mental? Sí, mi hijo. Mi alma, perdón. Perdóname, pero no me puedo quedar. No tengo el valor para enfrentar la prueba que Dios nos puso enfrente. Dicen que Dios nunca nos pone enfrente de una prueba que no podamos superar. Pero hoy me doy cuenta que no es así. Yo no sabría cómo sacar adelante a un niño con problemas. Espero que algún día puedas perdonarme. Gumercindo. ¿Qué fue, señora? ¿Qué fue? Es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo nunca me imaginé que Gumercindo fuera capaz de hacer algo así, hijita. Yo tampoco. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues superarlo. Llenarte de valor, de... ¿Sabes qué, qué, qué? No eres ni la primera ni la última madre soltera del mundo. ¿Pero cómo le voy a hacer para sacar adelante a un niño? No estás sola, Juanita. Tú me tienes a mí. Juntas. Juntas lo vamos a sacar adelante. Esta criaturita te necesita fuerte. Ten valor, Juanita, ten valor. Mi amor, ten valor. ¡Juana! ¡Juana! ¡Juanita! ¡Juana! ¿Dónde andas, Juanita? ¡Juana! 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 Dios mío. Chiquito. Chiquito. Brasito, mi amor. ¡Juana! ¡Juana! ¡Juana, no! ¿Cómo dejas a esta criaturita así? ¿O se lo merece, Juana? Lo peor es que tú vas a cargar con la culpa de haberlo abandonado. El resto de tu vida, Juana. Pero no te vas a quedar solo, mi vida. Me tienes a mí. Me tienes a mí. Sí, mi amor. Te puedes a mí, chiquito. Enfrentar la vida sola, con un nuevo ser, no es fácil. Mucho menos si el pequeño tiene necesidades especiales, como el hijo de Juana. Sin embargo, nada justifica el hecho de abandonar a un recién nacido. Por eso es tan importante pensar bien las cosas antes de concebir un hijo. Hoy en día hay muchos métodos anticonceptivos. Solo es cuestión de asistir al médico y que él indique cuál es el más adecuado para cada persona. No es fácil para ninguno.